Yo vine aquí, yo vine aquí a Loná, yo vine aquí a Loná, yo soy la madre de los triguizos, la que he hecho en la directa, para que ustedes sigan mirando el abuso que se está haciendo en mi contra. Yo vine aquí a pagar todas las multas, todo lo que me querían poner, por ineficiencia de estas personas. Ahora dicen que yo la declaración jurada, si yo vine aquí a pagar todo, todo, con todo el dinero, ahora dicen que tengo que pagar otra multa más de 600 pesos. Es para que ustedes lo miren, me acaba de decir este compañero que está al frente aquí, que tengo que pagar una multa de 600 pesos más. Ustedes están mirando, y me llegó un papel a mi casa que viniera aquí para hacerme unos reajustes por ser más de numerosas. Y es para pegarme otra multa más de 600 pesos. a ver, estamos con la compañerita, con la compañera contribuyente, para ver la explicación sobre por qué se le citó. A ver, estamos con la compañera contribuyente, para ver la explicación sobre por qué se le a la contribuyente se le cita, porque la ONU está establecida, estamos viviendo en un proceso donde todas las personas tienen que presentar la declaración jurada, o sea, todos los contribuyentes tienen que presentar la declaración jurada de 2021. Se le cita, presumiblemente, por esa situación, donde tenemos establecido por la ley tributaria número 113, que a las personas que han incumplido, o sea, que son caracterizados como mises, se le aplique una multa ascendente a 600 pesos. Realmente, nosotros comprendemos la inquietud que ella tiene, por tal motivo de que en un momento determinado fue atendido y, al parecer, según la versión que ella me está dando, tenemos ya que esperar que la opinión a la funcionaria, que se incorpora a la funcionaria para poder dilucidar el tema. Según la explicación que ella está dando, en el momento que se le hizo una determinación de la deuda por periodos anteriores, no se le dijo que había que presentar la declaración jurada. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a reflejarlo, ¿se puede ver ahí así? Sí. Esta es la situación que se le da. Es, suponemos, o supongo yo, que sea una de las personas que nos están apoyando en esta tarea, porque la tarea es engorrosa, es primordial para la situación del país, porque son varios contribuyentes que han estado en la situación, varios no, miles de contribuyentes que han estado en la situación. Deben no presentar la declaración jurada. Entonces, la administración tributaria se ha apoyado con varias fuerzas estudiantiles, laborales, para poder llegarle a todos. Bueno, le pedimos disculpas a la señorita por no haber informado en su momento de que tenía que presentar la declaración jurada, y nos comprometemos a realizar los análisis efectivamente en cuanto llegue la funcionaria establecida. Pero no es que nosotros estemos imponiendo multa porque nos halagamos. Es lo establecido en la ley 113 y las indicaciones que tenemos de nivel central de la oficina. Entonces, nada, en representación de la oficina sanitaria, estamos pidiendo disculpas. Y vamos en otro momento, vamos a citarle en otro momento, en cuanto a la funcionaria que la atendió, que ya por el lugar que ha dicho, donde se sienta y eso, ya podemos ver de quién se trata. Ella en estos momentos, desgraciadamente, se cuenta científicamente. Por lo tanto, no podemos hacer los análisis. Debemos preparar el que se incorpora. Y en cuanto haya cinco expores, la tratamos de localizar para elucidar el proceso. Pero la realidad es que la no presentación de la de casos jurada, desgraciadamente, responde a su nombre. Yo sí le traje todos esos papeles. Yo se los traje todos. Le traje el certificado de mi artrosis generalizada, que soy asmática, que casi es... Mira, no la he hecho casi, no la he hecho casi por dos motivos. Todo el mundo sabe que soy alérgica, que soy asmática, que tengo artrosis generalizada. Y otra, porque vivo en la polivalente, en un lugar donde casi no tengo clientas. He pedido que me den trabajo en un salón. No me lo dan porque no tengo el diploma de manicure. Porque yo no le veo la diferencia ninguna, porque si ya yo tengo una patente, puedo dejérselo en cualquier lugar. Pero bueno, ellos tienen suya y yo tengo la mía. Cuando se dirigió la compañera a llevarme este papel, ella me explicó a mí que era un descuento por madre numerosa. Muy aparte, hay una ley que ampara a las madres múltiples, porque me están peleando cada vez que he ido a la zona de enramada a llenar un papel que por madre numerosa me deben hacer un descuento. ¿No es así, compañero? No le hacen un descuento a las madres numerosas. Mira la fecha que estamos y ese descuento a mí no llega nada más. Es multa. Yo hoy vine aquí a buscar el certifico, muy contenta de no deberle nada al gobierno, que estoy limpia y hoy me encuentro con otra multa más. Yo no sé qué le voy a dar a los trijizos. Por favor, pida al gobierno que recoja la patria a mis hijos, que les dé comida hasta que yo pueda terminar de pagar todas esas multas, que estoy muy insatisfecha con esto. Muy insatisfecha, porque si yo vine aquí, me siento y le digo a la especialista, quiero limpiar toda deuda, colonia, usted debe informarme qué debo de hacer, qué debo de hacer. Había que pagar esa multa, se hubiera pagado en aquel momento, no en ese momento. Yo tengo que vender la ropa mía, la de mis hijos que se quedaron con un pantalón para yo pagar todo lo que le debo al gobierno. Y entonces otra multa de 600 más no me parece, porque 600 tengo que pagar yo un pomo de aceite, 800 tengo que pagar yo una balita de gas clandestina porque no me quieren dar mi contrato de gas. Yo no culpo a nadie, pero tampoco deben culparme a mí y hacerme pagar tantas multas cuando yo soy una madre sola que vivo con unos trijizos. El logro de la ciencia, los primeros hijos nacidos en Santiago de Cuba por fertilización en vitro. Y cada día más yo lo veo como un ataque hacia mí, porque yo protesto en contra de mis insatisfacciones. Que vuelvo y repito, no soy ni gusana, no soy disidente, no soy contra revolucionaria, solamente que estoy hasta la colonia de tantos problemas. Y no voy a entender esa multa, no la voy a pagar yo. Cuando el compañero, que no debe, es culpa según él, porque yo vine aquí por semana de trijito, no me dejó madrugar, él me atendió. Pero la irresponsabilidad de la compañera, no la voy a pagar yo. Sí, pero bueno, un momentico, mire, aquí, como explicaba, tenemos que hacer los análisis pertinentes. Y yo lo voy a esperar, yo lo voy a esperar. Exactamente, eso es lo que tenemos que realizar, porque hay cosas que no pertenecen al departamento, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacer los análisis, vamos a esperar que la funcionaria se... Y cuando la funcionaria, venga, que me den mi certifico de que no le debo nada a donar, para cuando el mes que viene o el año que viene, no me quieran cobrar 2019, 2020, 2021, 2022, que estoy limpia. Solamente, esa supuesta multa por no presentar, que él ya estaba en toda su capacidad de informarme en ese momento lo que yo había que hacer. Que de hecho, sí lo mostré, lo que ella me dio, que por no llegar a... ¿cómo se llama? A $1.260 pesos. A $1.260 pesos, no tenía que hacer ninguna declaración jurada. Fue esa la respuesta que ella me dio. Y en su momento, cuando ella se... Por eso mismo, es que es necesario poder ver la actuación de la funcionaria y los demás procesos. Entonces, pienso que usted está satisfecha. Usted está satisfecha, pero por eso mismo le estamos pidiendo disculpas. Este no es el lugar adecuado para hacer este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros nos comprometemos a hacer el análisis y poderle dar una respuesta. ¿Ok? Ya, pero si usted me hubiera escuchado primero, ahora usted me está dando la respuesta. Pero usted, ¿y qué es lo que usted nos presentó? ¿600 pesos de multa? No, no, no. No, no, no. Disculpenme, discúlpenme. Creo que no fue así. Yo me acerqué, le pregunté por qué es la su presencia aquí, porque usted me habló de alguna cuestión. Y bueno, lo que toca seguramente que es por el incumplimiento de la declaración jurada. Y ella me dijo que esto era para... Perfecto. La funcionaria que la atendió. De acuerdo a su ingreso es que efectúa el pago. Por ejemplo, tiene 5, vamos a suponer, hizo un ingreso de 100 pesos, usted va a pagar el 5%. Y si en un momento ya había presentado el beneficio, bueno, usted va a acogerse a ese beneficio, aunque no aparece en el sector fiscal. Porque anteriormente usted recordará que la cuota era una cuota fija. Hoy es porcentual. Usted sabe que yo pagué septiembre completo y a finales de septiembre... No, profe, mire, hay particularidades que no son directamente para la publicidad. Bueno, nosotros vamos a hacer las averiguaciones. Ya tenemos su número, nos hace falta su número de teléfono. Se lo voy a dar todo. Acordando eso, nosotros poderle localizar y darle una explicación y delimitar la responsabilidad. Pero bueno, lo que quiero es que, según el veto fiscal del 2022 que usted tiene... ¿Eh? Ya me cobro de todo desde el 2022. No mentirio, profe. No estoy diciendo lo que le cobro. Estoy diciendo el modelo que usted tiene, no tiene señalizado o régimen simplificado. Entonces, por eso mismo tenemos que hacer la averiguación. ¿Me entienden? Tenemos que adorucidar dónde está la situación. A lo mejor había que también... ¿Eso más de verdad que usted se aparte? Bien, perfecto. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, de momento le pido disculpas por el desagruste, por el malentendimiento. Usted se va a quedar con este documento. Nosotros vamos a averiguar. Vamos a hacer la análisis efectivamente. Vamos a citar el punto de vista terminado. Y vamos a hacer la... Darle una respuesta. ¿Me comprasía? ¿No? Bueno, comprasía voy a estar ya cuando se me dé una respuesta. Porque ahora no puedo estar comprasía. Ahora estoy con la presión alta. Ahí. Ahora vamos a coger... ¿Cómo? Dame su documentación. Vamos a coger el nombre de apellido, su visión, su teléfono. Para llamarle en cuanto podamos hacer la... O se superamos leche. Y vuelvo a repetir, estamos equipando con la posición. Vamos a definir el actual inconsistente en donde fue.